Querido país, hoy es un día trascendental en nuestra historia. Hoy es un día no de elecciones, sino de decisiones. Por eso no podemos anular nuestro voto. Hoy decidimos por nuestro futuro, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestras familias. Hoy decidimos si en los próximos años nos va a gobernar la banca o la patria. Y la patria tiene que vencer. Vamos todos a recuperar nuestros derechos y nuestra dignidad. Revolución Ciudadana, Ciudadana.